Que nos podamos introducir al tema, pues claro, en el marco de este 14 de febrero de San Valentín, Patrono de los Enamorados. Y quiero que podamos entonces abordar el tema a través de la siguiente reflexión. Escuchamos. Muy bien, voz de Mariano Osorio en este video. Pues sí, en esta experiencia de ya casi 19 años de casados, quiero compartir con ustedes cuatro importantísimos pilares, columnas que debemos construir a partir del noviazgo para que afiancen fuertemente nuestro matrimonio. Para todos aquellos amigos, amigas que están casados, estos cuatro grandes soportes pueden ayudarnos a sobrellevar, a continuar, pues ese sí que nos dimos en el altar. El primero de estos pilares es la comunicación. Sí, cuando tenemos y compartimos ideas, emociones, sentimientos, cuando con nuestro cónyuge nos acercamos y más allá de platicarle o pedirle que nos pase el salero, le participamos acerca de aquello que me interesa, aquello que me gusta, aquello que me desagrada, sobre muchos temas, pero principalmente acerca de nuestra relación y recibo de parte de él o de ella una respuesta. Claro, si esta desde luego es afirmativa o positiva o incluso no necesariamente tiene que ser conforme o de acuerdo a lo que yo pienso o siento, pero cuando yo recibo una respuesta entonces hay realmente una comunicación. La comunicación, por tanto, es fundamental en cualquier tipo de relación humana, pero particularmente la comunicación es imprescindible en el matrimonio. Yo me acuerdo, les comparto que cuando recién me casé, yo era adicto a la televisión, yo lo he contado en otras oportunidades, me ganaba el vicio de la televisión y los videojuegos, pero bueno, eso fueron ocho años, sin embargo cuando me enamoré, cuando me casé, es muy interesante que lo primero que compramos mi esposa y yo, incluso un año antes de nuestro enlace matrimonial fue la televisión, un año antes la estuve pagando mes a mes esa televisión y lo interesante del asunto es que luego pues de nuestra unión matrimonial la televisión permaneció cerrada en la caja un año más, precisamente porque regresando del trabajo, de nuestras actividades, en la noche buscábamos tener un lugar, un espacio, un tiempo para platicarnos, para hablar acerca de diferentes cosas, pero lo importante para nosotros es que por las noches cenábamos juntos y de ese modo podíamos dejar que pasaran otras cosas pues, pero nunca perdíamos este momento para hablar acerca, insisto, de muchas cosas, pero sobre todo de nosotros y fue así como quedó atrás ese vicio por cierto de la televisión, el segundo pilar es el acto conyugal, si, me estoy refiriendo queridos amigos y hermanos a ese momento maravilloso, precioso que Dios nos concede a quienes unidos en el santo matrimonio podemos participar a la entrega mutua, total, completa, física, mental, emocionalmente, en donde los cuerpos se funden y es cuando por cierto como dicen algunos sacerdotes pareciera ser que por un momento en efecto somos una sola carne es maravilloso, es hermoso el cómo se puede compartir precisamente esa entrega total y completa, es maravilloso y cuando hemos estudiado y leído respecto a los beneficios incluso espirituales de esa entrega mutua, bueno pues uno queda maravillado ¿verdad? de cómo en esa entrega la duda, la inseguridad, la soledad y muchas otras cosas que pueden estar cargando los cónyuges se disipan o se van. evidentemente aquí es donde uno descubre la maravilla de este regalo de Dios que es precisamente la entrega completa y total del hombre a la mujer y de la mujer al hombre es algo que sólo quienes estamos casados podemos acercarnos a entender qué maravilla y claro en consecuencia en esa entrega mutua sin condiciones, sin reservas cómo es que como fruto de ese amor se genera la posibilidad de una vida ¿no? de un nuevo ser, de un bebé abiertos pues a esta entrega es hermoso como Dios ha querido por esta vía que se pueda generar el participar de la creación divina o sea de un nuevo ser humano el tercer piral es la economía, ah sí, ah claro que sí, por supuesto, querrámoslo o no, nos guste o no el tener una seguridad en el plan monetario ayuda a dar también estabilidad al matrimonio, ah sí y no me estoy refiriendo aquí a lujos, a pues con sentimientos vanos o superfluos no, estoy hablando desde luego de la búsqueda de generar la riqueza para poder sostener el proyecto llamado familia es difícil ciertamente y triste como en nuestro mundo actual este tema pues nos golpea a muchos nos lacera y efectivamente llega por momentos tal vez en estos en estos años pues a a dañar incluso muchas veces nuestra relación misma pero el cuarto pilar y el más importante es el que puede ayudarnos a sobrellevar precisamente estas dificultades mismas de la vida y en ese sentido el matrimonio no es sencillo créanme es un gran reto pero es maravilloso y quienes lo hemos vivido y lo hemos experimentado sabemos que el verdadero amor es el buscar el bien del otro y que sea feliz aunque él o ella no me hagan felices a mí por tanto yo siempre menciono que el matrimonio es un tema de valientes y no de cobardes y hoy vemos pues desafortunadamente cuantos varones tienen miedo al compromiso a la entrega incondicional y total bueno pues Dios que creó el matrimonio y que lo elevó a un sacramento pues desea y espera en efecto como forma de compartir bienes de perpetuar la especie de darle gloria a él que más y más hombres y mujeres se unan en matrimonio y formen estos vínculos estos estos núcleos estas familias para que de ese modo también la fe se comparta si no estás casado amigo o amiga mi invitación es a que desde ahora con tu novio o tu novia y más aún si ya están comprometidos si hay un anillo de por medio trabajen inviertan en estos cuatro grandes pilares puede ser que falle la comunicación en algún momento pero la pata del amor no puede fallar puede haber esas rachas altas y bajas si las pasamos muchos en cuanto a problemática económica pero si el amor sigue siendo un soporte esto puede continuar podría fallar incluso hasta por temas de salud el asunto de la intimidad conyugal pero si el amor sigue siendo aquello que nos une podríamos salir adelante incluso con tres patas pero si el amor pues en efecto que es el cemento es el vínculo falla entonces ciertamente hay dificultades la invitación pues es a pedirle a María Santísima ella que estuvo con Jesús en su aparición pública la primera en una boda las bodas de Cana robo a Jesús para que no faltara el vino pues nuestra recomendación amigos es a pedirle a María Santísima a que el vino del amor no falte y esté presente siempre pidamosle a Dios porque estos matrimonios permanezcan y continúen a pesar de las adversidades de la enfermedad o de la incomprensión pidamos pues por estos matrimonios por nuestras familias y porque sigan siendo un regalo maravilloso de Dios también el matrimonio es blanco del maligno pero es es así el plan del Señor consagremos pues estos a los sagrados corazones de Jesús y de María y porque no invitemos a que Dios esté en medio esté más cerca sea el vínculo la unión por tanto el matrimonio es de tres del esposo de la esposa y de Dios porque si dejamos entrar a Dios en nuestra unidad matrimonial Él se encargará de poner el resto lo que falta porque vaya que no es sencillo pero sólo con la ayuda de Dios y por eso lo elevó al sacramento es porque entendemos que se necesita la gracia divina para ayudar al otro a ser feliz y acercarse a Dios ojalá esa sea nuestra meta verdad siempre unidos como Él quiso para que nada y nadie nos separe y con esto les comparto un video breve del Padre Espinosa de los Monteros un fragmento de todos conocido sabido acerca de por qué mi media naranja es toronja veamos qué hago si mi media naranja es toronja muy bien pues hasta allí algunos chispazos de las conferencias del Padre Espinosa los Monteros y para cerrar este pequeño bloque sobre el matrimonio pues voy a compartir con ustedes una canción hermosa hermosa por su contenido principalmente no me pregunten dónde fue quién canta no lo sé circuló también por Whatsapp pero por favor escuchen con atención la canción completa tal vez al principio a mí no me gustó ni no me llamó la atención pero poco a poco no no escuchen por favor como colofón de este breve tema destinado hoy al día del amor y la amistad pero en particular al matrimonio vamos a ver este este video canción concurso deprisa como el viento o todo no